Hola hola estamos con un nuevo gameplay en este caso en el mapa laguna presa defendiendo en modo asalto o rush por supuesto y estamos en modo normal y estaremos viendo la clase asalto con el fusil an 94 que es que es de origen ruso y ya llegó alguien siempre suelen llegar por el lado izquierdo del mapa a través de botes y lanchas o motos de agua ahí mate a uno así que siempre hay que estar atento o yo por lo menos suelo estar atento a la parte más de la izquierda del mapa por ejemplo ahí viene otro más y finalmente lo matan cuál es la característica principal de esta arma yo diría que son dos una que no es automática es semiautomática por lo que tendrán que disparar a rafagas y la otra quizás la que más se destaca es que esta arma es la que hace más daño dentro de toda la clase de fusiles para los asaltos así que esa es yo diría que es su principal característica y por lo que a veces es elegida ahora bien si yo tuviera que decidir en qué rango de distancia se da mejor esta arma yo diría que sin duda se da a larga distancia su mejor performance al menos a mí se me suele dar mucho mejor a larga distancia que a corte y media distancia y esto es porque al disparar a rafagas sumado al alto daño serán muy precisos o pueden ser muy precisos a larga distancia y podrán matar a mucha gente en ese rango de de distancias como bien repito a corte y mediana distancia yo diría que no es tan buena de hecho ahí maté a un enemigo mi olfato me dijo que alguien podía estar aquí y simplemente tiré una granada y murió les decía a corte y mediana distancia yo encuentro que hay mejores opciones para utilizar de hecho yo no suelo utilizar mucho esta arma general solo la utilizo a veces en ocasiones en modo fanático y esto es porque en el modo fanático ya las armas hacen mucho daño y sumado a que esta arma dentro de todas las clases de fusiles de asalto es la que más daño hace y por lo general en modo fanático el acercamiento movimiento es un poco más pausado hay más disparos o fuegos cruzados a larga distancia entonces suele ir bien en ese tipo de juego a largas distancias y con un mayor daño aquí falló el cuchillo pero lo que no falla es el arma así que yo por lo menos suelo utilizar el arma solamente en fanático cuando el juego se da para disparar mucho a larga distancia y es por ello que ahí en ese caso va muy bien el aumento zoom por 4 como el que me ven montado ahora con el arma en modo normal se da un poco más combate a corte y mediana distancia porque los jugadores suelen ser más agresivos y por tanto en ese rango encuentro que hay fusiles mucho mejores que este fusil AN-94 y eso por qué se da? eso es porque el ratio de fuego del arma me encuentro un enemigo de frente y me mata les digo que a corte y mediana distancia hay mejores fusiles y esto es porque el ratio de fuego del AN-94 es muy bajo lo que hace que el daño por segundo por minuto sea bajo en comparación a otros fusiles de asalto que tienen un mayor índice en ese aspecto así que por eso es que ahí la escopeta falla lo termino de rematar con la vista así es que por eso que en términos generales prefiero otros fusiles de asalto para jugar en modo normal pues tienen un mayor índice de daño por segundo por minuto y justamente en modo normal se suele dar combates en ese rango de distancia pues los jugadores son mucho más agresivos ahora, otra cosa que destacar aquí hay un enemigo, lo mato andan enemigos por aquí a ver si me encuentro más por aquí ahí uno de frente, escopetazo, muere el otro, empiezo a tirarle con la pistola no lo termino de matar saco el fusil y muero les decía, otra cosa por la que se destaca o por... es su mirilla de hierro es... debe ser a mi gusto el... la peor... una de las peores mirillas de hierro del juego es muy muy incómoda, tapa mucho a mí particularmente no me gusta y creo que la primera vez que la usé la detesté y nunca más volví a usarla o le montaba mira de punto rojo o aumento de sub x4 así que la mirilla de hierro es pésima a mi gusto una de las peores del juego aquí viene alguien espero que pasen un poco y por la espalda mato a uno de ellos sigo... por aquí aquí hay más no sé cómo salen de dónde salen y termino de matar a uno de ellos les decía la mirilla de hierro yo no la recomiendo así que... o van por mira de punto rojo o por aumento de sub x4 y yo por lo general cuando la uso pongo aumento de sub x4 por lo que les decía que este es un arma que se da mejor a larga distancia ahora un consejo para disparar a larga distancia con este arma si bien están obligados a disparar ráfagas no traten de apurar mucho el disparo para que sea lo más automática posible o lo más parecido a un arma automática más bien yo diría que a larga distancia que disparar una ráfaga tomar su pausa volver a apuntar bien y disparar una siguiente una segunda ráfaga y así sucesivamente es decir tómense tus tómense su tiempo entre ráfagas para asegurarse de apuntar bien creo que así se es más efectivo a larga distancia obviamente cuando se encuentran a alguien a mediana o corta distancia ahí tienen que ser lo más rápido posible y ahí tienen que tratar de ser muy veloces con los clics para que disparen varias balas o disparen la mayor cantidad de balas por minuto ahí me encuentro un enemigo de frente y otro de reojo escapo para recargar y ahora que tengo la arma recargada me acerco a tratar de matarlo fallo la escopeta fallo el cuchillo una vez más y ahí finalmente lo mato aquí hay dos, mato uno de cuchillo y el otro de acá me mato ahí va a revivir al que maté recién pero un compañero lo encuentro y lo mata este video se divide en dos partes así que ya en la segunda estaré hablando un poco más de la estrategia de defensa que suelo ocupar acá ya seguramente se han dado cuenta de que es lo que hago en este mapa en particular defendiendo pero ya en la segunda parte del gameplay estaré mencionándolo más en detalle y quizás repitiendo algunas cosas de estar nada por aquí nada por allá no encuentro enemigos por aquí cerca y bueno esta primera parte está llegando a su fin nos vemos en la segunda nos vemos en la segunda nos vemos en la segunda